¡Muchas gracias! Un corrito, ¿no? Hace los coros en el disco, los que invito a que escuchen Esto es la chela cuincana, pero que cante El corista Esto que sigue es Un disparo al universo Soy yo la luz que hace el mañana Como a trinquilla mi madrugada Pero el camino han perdidos cuentos Gritan blasfemias en su destierro De que en lumbra llegas tú Como un escape llegas tú Sombrado de mis cantejones Busca un azul que hable de razones Como sos sueños que muerta fragancia Sabor amargo de la esperanza Mi cáncer pero eres tú Buscando mi alma estás tú Un disparo al universo Un disparo al universo Un disparo al universo El tiempo, mas siempre está allí. Cada fe que he destrozado, la silueta de un buen humano, si he perdido un buen ganado, el resultado me ha vuelto extraño, la tremenda umbra llegas tu, un escape llegas tu. Las caricias que no he dado, siempre te espero aquí a mi lado, cada noche de esta vida, duermo bajo tu sonrisa, que al cerebro eres tu. Buscando en mi alma eres tu. Un disparo hacia el universo, cargajas que burlar el tiempo, un disparo hacia el universo, cargajas que burlar el tiempo, mas siempre está allí. ¡Bravo! Muchas gracias. Salud para todos ustedes. ¡Bien, paulo! ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo, Pablo! ¡Bien, paulo! ¡Cierre! Son dos canciones más, las dos. ¡Bien, paulo! ¡Gracias!